Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal, vámonos Y familia, hoy se viene un vídeo super especial porque tenemos de invitada a mi mujer ¿Quieres decir algunas palabras a todo el mundo que te está viendo? Pues que estoy deseando a ver lo que me vas a poner porque no sé nada Bueno, vamos a ver un documental ¿Ah sí? Sí, y el documental se llama Niños héroes de Chapultepec ¿Qué es Chapultepec? Está en México Está en México Pero tengo mucha curiosidad Sí, bueno, me habéis pedido muchísimo que reaccione a este documental Y bueno, yo creo que es una ocasión perfecta para verlo junto con mi mujer Así que si estáis listos, ¡Música maestro! Muy bien Niños héroes de Chapultepec ¿Estás preparada? Preparada Pues dale, dale tú misma Entre 1846 y 1848 ¿Guerra? Sí Madre Madre, madre Qué miedo las guerras, eh Tengo pánico a las guerras Sí, sí La México pierde casi la mitad de su territorio Y Estados Unidos se convierte en una potencia continental Sobre el final de este enfrentamiento armado Surge la leyenda de los niños héroes Los niños héroes Tengo curiosidad Venga, ¿verdad? Los niños héroes del colegio militar mueren enfrentando al enemigo, cuerpo a cuerpo, en el castillo de Chapultepec Venga, esto empieza Está interesante, ¿eh? Esto va a estar muy interesante Sí, sí, sí ¿En leyendas? En leyendas México ya había rechazado A ver qué pasa Pero a ver, a ver ¿Aquí qué pasa? Bueno, pues que Es una guerra Estados Unidos quiere conquistar parte de México Y como es obvio Quien quiere conquistar, pues va a pelear Y el otro se va a defender Ni más ni menos En las guerras, nadie gana Bajo mi punto de vista Pues son todo catástrofes y cosas negativas Y eso es lo que está ocurriendo Ahora, lo que aún no sé qué tiene que ver Lo de los niños O sea, aún Imagino que ahora lo irán contando Pero es lo que aún no sabemos Qué ocurre con los niños Por eso se llama Los niños héroes de Chapultepec De momento ha salido el castillo Sí Pero no sabemos nada más No, y... Madre mía ¿Seguimos? Niños, vale Seguimos Venga, vale Diez días después de que el Parlamento Estadounidense declare la guerra El 23 de mayo de 1846 México responde con su propia declaración de guerra El presidente mexicano nombra al... A luchar A luchar Al mando del ejército Enfrentando así A una guerra para lo que no estaba preparado económica Ni militarmente Claro, eran mucho más pequeños que ellos Madre mía Los jóvenes cadetes del colegio militar Son conscientes que su posición se encuentra en un paso obligado Hacia la conquista de la ciudad de México Claro, claro Madre mía Les pilla todo el cacao a ellos Están en mitad antes de llegar a México Van a luchar sabiendo que son inferiores, eh O sea Qué valientes son, madre mía De contener a los estadounidenses Para permitir que el grueso del ejército Se refugiara en México Y preparara la defensa de la capital Y cumplieron cabalmente su misión Enfrentando a un enemigo muy superior en número Claro Y en armamento y en todo O sea, que tenían de todo más que los mexicanos Obvio Y hubieron de ser un enemigo en el enemigo de la ciudad de México Y hubieron de rendirse al invasor Sino también de alimentos e insumos sanitarios Claro Claro Los ciudadanos mexicanos pasan sus días entre el hambre y la angustia De saber la victoria cada vez más lejana Pero aún así luchan, eh O sea, aún así Sabiendo que iban a perder Son unos campeones Son unos campeones, de verdad Son unos campeones Sin disparar un solo tiro Aunque no ganen Son unos campeones para mí Increíble Las exigencias norteamericanas Fueron demasiado para los mexicanos Y no se llegaba a ningún acuerdo Las negociaciones de paz Se volvieron insostenibles Y su fracaso Era inminente La paz que ahora podría acordarse Entre la República Mexicana Y la de Norteamérica Sería humillante para la primera Y le ganaría en los años venideros La deshonra entre el resto de las naciones Así como males internos de tal magnitud Que México pronto se convertiría en escenario de guerra Y desaparecería del grupo de los pueblos libres e independientes Es luchar o rendirse Y ellos no se van a rendir Eso es luchar con un par Como decimos aquí en España Con un par A 130 kilómetros de Puebla Los cadetes del Colegio Militar de Chapultepec Reciben la noticia del nuevo avance del invasor Estos son los niños Estos son Pero ¿qué ocurrió? Los ejércitos de México y Estados Unidos Se enfrentaron en Langostura Veracruz Cerro Gordo Puebla Padierna Churubusco y Molino del Rey Mira, ya han llegado Madre mía El ejército norteamericano comandado por el general Scott Está cerca de culminar su campaña militar por suelo mexicano El único obstáculo que los separa de la Ciudad de México Es el Castillo de Chapultepec ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están ellos? Al descubrir los mexicanos que Texas ya no era motivo de la guerra Sino la pretensión estadounidense de obtener mayores territorios Se rompió la tregua El 6 de septiembre de 1847 Con la presencia del ejército estadounidense en el perímetro de la ciudad La población de la Ciudad de México se vuelve partícipe activo del conflicto Claro Gente de a pie tiene que luchar Es su patria Claro, gente que deja a sus familias, ¿verdad? Todo, todo Y sabiendo que no van a conseguirlo Es que eran inferiores en todo En armamento En número de gentes que iba a combatir En todo Durante las primeras horas del alba El castillo fue bombardeado por la artillería estadounidense Les tomó solamente una hora derrotada al ejército mexicano En una hora lo derrotaron Al pie del cerro, los invasores ya se saben vencedores Y comienzan a subir hacia el castillo con las banderas de Estados Unidos desplegadas Pero encuentran una última resistencia Los niños Seguro Algunos jóvenes cadentes del colegio militar no se rinden Y defienden la bandera nacional a fuerza de balas Y lucha cuerpo a cuerpo hasta la muerte El cadete Fernando Montes de Oca muere asesinado por la espalda Tenía 18 años 18 años, por favor, por favor El teniente del cuerpo de ingenieros Juan de la Barrera Muere en la defensa del Ornabeque Ubicado al sur del cerro Tenía 19 años Son niños, ¿eh? Es que... Muere en el puesto de sentinela Tenía 14 años 14 años, de verdad El cadete Francisco Márquez Muere enfrentando a un grupo de soldados Tenía 12 años 12 años, 12 años El cadete Agustín Melgar Dispara al invasor hasta quedarse sin municiones Tenía 18 años A ver, es que son niños 6 Falta el último Su muerte se transformó en leyenda Para evitar que caiga en manos enemigas Se envuelve en la bandera patria Y se ha rotado el vacío ¡Ay, por favor! ¡Por favor! ¡Qué bonito! Por favor Eran niños Eran niños Y murieron por su patria El último O sea Se envuelve con la bandera Y se tira del castillo Me he quedado sin palabras La verdad Que me he quedado sin palabras Admiro a esos chicos Los valientes Que fueron Por favor Esto no No lo esperábamos ¡Qué final más triste! Vuelvo a repetir ¡Viva México, señores! Bueno, familia Ya lo habéis visto Esto la verdad es que No nos lo esperábamos Pensaba que iba a ser un documental De otro tipo Sabíamos que iban a salir niños Pero no que el final Iba a ser tan trágico Y a la vez Tan heroico Porque Esa imagen Del último niño Envolviéndose con la bandera De México Y Y tirándose por el castillo Es tremendo Es tremendo La verdad es que Nos ha roto a los dos Y nos ha dejado sin palabras Sin palabras Y bueno, cariño ¿Qué te ha parecido el documental? Muy duro La verdad es que Muy duro No esperábamos esto No Ha estado muy bien explicado Y la verdad es que Me ha gustado Pero es muy duro El final es que ha sido Como muy impactante Ha sido como que Nos hemos quedado en shock El chico Se pone la bandera encima Se suicida Prefiere Suicidarse A que Lo maten Sí, sí, sí Defendiendo su patria Defendiendo su bandera Qué valor Qué orgullo mexicano De verdad Es increíble Increíble Pues nada, cariño Nos vamos a ir despidiendo No sin antes decir Que si les ha gustado el vídeo ¿Qué tienen que hacer? Suscribiros al canal Dejar un like Y un comentario Porque eso me ayuda Y me apoya un montón Y si queréis que mi mujer Pues de vez en cuando Salga Y reaccione conmigo A vídeos Pues nada Yo creo que Para ella será un placer Por supuesto que sí ¿Te gusta estar aquí conmigo? Claro que sí ¿Me quieres? Mucho Y nos vemos En un próximo vídeo ¡Os queremos! ¡Chao! ¡Wow! Bebemos un poquito de agua Necesito Venga, vámonos Venga, vámonos